Amigos de YouTube, les traigo un nuevo video. Esta vez vamos a... Pues... Vamos a ver la diferencia de estas dos máquinas en calidad de cortes de metal. Debido a mi experiencia, pues puedo orientarlos más o menos como cual les convendría mejor. Como pueden ver, esta cortadora es de disco dentado. Y esta es de disco abrasivo, como pueden ver. Es un disco abrasivo y... Bueno, la diferencia es también en la revolución. Esta máquina no le pueden poner un disco dentado. Debido a que esta máquina es de una revolución de 3.800 por minuto. Y esta máquina... Bueno, aquí podemos ver que es de 1.300 revoluciones por minuto. Por lo tanto, no pueden cambiarle los discos. Cada máquina debe ir con su disco de corte. De lo contrario, podríamos recibir un... Pues, causarnos un accidente. Además de que esta máquina tiene que... Asegurarse siempre el material que se va a cortar. En cambio, esta lo pueden sujetar con la mano en casos rápidos. No pasa nada, solo se dañaría el disco en caso de... De que se llegara a mover. Pero siempre es seguro asegurarnos bien. Para no provocarnos un accidente. Bueno, ahorita vamos a... Vamos a probar los cortes de cada máquina. Para que vean ustedes... Que tanta diferencia hay. Vamos a probar los cortes de cada máquina. Vamos a probar los cortes... Y ya está. Y ya está. Y ya está. Tiene mucha robada aquí. Este es el corte de esta cortadora. Vamos a ver el otro. Ahí está, miren. Este es el otro corte. Pero vean la diferencia. En este no tiene nada de robado. No sé si comparamos los dos cortes. Es la diferencia. Es muy notorio. Ahí se ve muy bien. Entonces, en calidad de cortes, pues sí es la cortadora de disco dentado. Entonces, muchachos, pues como pueden ver, esta es la diferencia de estas dos máquinas. Entonces, no digo que la máquina de disco abrasivo no sea necesaria tenerla en el taller, sino que la calidad de los cortes es mejor la del disco dentado. Yo, para mi experiencia, pues tengo el taller, yo como recomendación les diría que las dos sería bueno tenerlas en el taller. Puesto que no siempre los cortes los vas a hacer con la del disco dentado, siempre se requiere tener esta máquina para cortar, pues ya sea varilla corrugada o varilla redonda, varilla lisa, los cuadrados. Porque en este tipo de máquinas del disco abrasivo, pues puedes meter varias piezas a la vez. Y en la del disco dentado, no. Ahí tienes que meter una pieza a la vez y sujetarla, debido a que el disco tiene que estar fijo. Toda la pieza tiene que estar fija, porque de lo contrario podrías provocarte un accidente debido a que se te mueve el material y a la baja revolución que tiene el disco, pues es peligroso. Muchachos, bueno, pues esta máquina, el disco tiene mucha resistencia, les dura mucho. Yo con este disco ya tengo más de un año y todavía hace los cortes bien. Como se dieron cuenta, los cortes todavía los hace bien. No debería sacar chispas. Como pudieron ver al principio, estuvo sacando chispas, pero eso es porque el disco ya está desgastado. Los dientes que tiene son de carburo de tuxtén, pero como pueden ver ya están dañados y aún así corta muy bien. Eso fue porque, por mi experiencia al usar esta máquina, dañé el disco, pero sí es de mucha resistencia. Además de que puedes cortar, cortes hasta de un milímetro y te los va a cortar bien. En cambio, esta cortadora no puedes cortar, como un milímetro o dos, no puedes hacerlo. El disco se la deas y lo presionas. Entonces, para cortes exactos esta máquina no te va a funcionar. Tienes que emparejar con tu disco de desbaste o con 70, para cortes más precisos. Pero sí, también es recomendable que la tengas en tu taller, por cualquier cosa. Entonces, los cortes a 45 también aquí no te van a salir bien. Te van a fallar mucho, debido a que es con soldadura, pues con eso lo emparejas, pero es más complicado. Entonces, para cortes precisos es esta máquina, ¿vale? Hay un disco que es también para estas máquinas, un disco de diamante. Todo el filo tiene puntas de diamante, pero es la misma jugada. Saca los cortes con rebado, como este. Y esta máquina es de muy... es muy fácil para mover los anchos. Solo con esta palanca. Vamos hacia arriba. Vean la facilidad que es para mover. Y ya está a 45 grados. Aquí está la marca. Se alinea con esta línea. Y queda a los cortes 45. Bajamos la palanca. Bajamos la palanca. Y listo. Ahí queda para cortar a 45. Como pueden ver, es muy fácil. Y bueno, en esta cortadora, pues, aquí está. Para mover aquí. Aplocamos. Y así marcamos. Ahí está en la línea. Y aquí es. La desventaja que tiene también para los cortes 45 es que cuando el disco se está desgastando, ya no alcanza a cortar. Entonces tendríamos que voltear el perfil y cortarlo. Cosa que en esta cortadora no pasa. Y aquí está el seguro para trabar el disco cuando se requiera cambiarlo. Y en este es este. Esta cortadora es de 1750 watts. Hay otras que son más potentes de 2200 watts. Tienen el motor más grande. 바 cheminos, ya está la排gamaría. Ya hasta me hace leo, ok. Pero, que tiene bastante fuerza. Su disco también es de 14 pulgadas. bueno muchachos estas son las características de las cortadoras espero que les guste el video y nos vemos hasta la próxima